¿Qué es el uso del espacio público en determinadas actividades relacionadas o generadas por la fiesta de las fallas? Conlleva la necesidad de regular y por tanto también la participación de las instituciones y de la administración en este ámbito. De hecho hay que tener en cuenta que las fallas son una fiesta compleja con una elevada capacidad para alterar y transgredir el desarrollo de la vida cotidiana. Pero que por otra parte también las fallas constituyen una expresión popular de creatividad que se ha convertido en un elemento identitario de la sociedad valenciana. A partir de estos dos parámetros podemos entender el papel que las instituciones desempeñan en relación con la gestión de la fiesta. Está claro que la fiesta supone siempre una transgresión de las reglas. Es un tiempo durante el cual se suspenden los usos habituales y pautados en las ciudades, del espacio público, de las calles y de las plazas. Este hecho conlleva una paradoja que es la necesidad de regular esa transgresión. Vemos en la imagen un bando, un bando que dicta el Ayuntamiento de Valencia todos los años, como otras mucha documentación administrativa que se genera por parte de la administración, ordenanzas, normativos, permisos, para intentar regular todas las cuestiones relacionadas con la convivencia ciudadana, la sostenibilidad, la movilidad o la seguridad durante el tiempo de celebración de las fallas. Son en todo caso aspectos que no resultan exentos de polémica, ya que en ocasiones hay intereses enfrentados y contrapuestos entre las comisiones de falla, asociaciones de vecinos, hosteleros o comerciantes sobre las fechas, horarios, límites de ocupación del espacio público, horarios de las actividades, porque suponen una alteración en el desarrollo de sus actividades económicas, comerciales o simplemente en su tiempo de descanso. Y corresponde a las instituciones ejercer un papel de árbitro, de moderador y de conciliador de esos intereses, en ocasiones, como decíamos, tan diversos. En otras ocasiones, las normativas surgen de instancias superiores, de ámbitos superiores, como la Unión Europea, lo cual provoca ciertas tensiones, porque tienen un carácter homogeneizador que no tiene en cuenta la salvaguarda de aquellas especificidades culturales. Un caso muy claro es todo lo que tiene relación con la pirotecnia, la legislación que regula el uso de la pólvora, que es un elemento característico de la cultura festiva de los valencianos y valencianas, mucho más allá de las fallas, porque está presente en todas sus fiestas y celebraciones. Y como dos ejemplos de cómo la normativa europea puede influir en el desarrollo de las fallas, tenemos el que hace referencia a la seguridad, a las distancias de seguridad en los espectáculos pirotécnicos que debe haber entre los artificios pirotécnicos, entre la pólvora que se dispara y entre el público. O, por ejemplo, también el uso del trodebach, que es un elemento pirotécnico singular de los valencianos, con ciertas limitaciones, ya no solo a la fabricación, sino también al uso, con una limitación de edad a los 18 años, polémica, discutida, que hace que a veces el uso del trodebach y de la despertá, que es el acto en el que se utiliza, se haya visto en regresión e incluso en peligro. En todo caso, por otra parte, vemos que la fiesta de las fallas constituye un interesante patrimonio cultural y social que tiene un reconocimiento diverso por parte de las instituciones y un compromiso de estas en su conservación y transmisión. Hay que recordar que antes de que las fallas fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en noviembre de 2016, las fallas ya tenían la consideración de bien de interés cultural, una figura jurídica de protección establecida en la legislación española. Eso hace que las instituciones promuevan diferentes medidas de apoyo a la fiesta fallera. Por ejemplo, vemos en esta foto una de las entregas de los premios de la Generalitat a los libres de falla, que son unos premios que se conceden anualmente desde 1993, para la promoción del uso del valenciano en los libres de falla. Y además también la Generalitat tiene otra subvención anual para los bienes inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, para asegurar el mantenimiento de los valores que determinaron su reconocimiento y en el que se incluyen desde el año pasado la fiesta de las fallas. Por otra parte, los ayuntamientos también establecen sus propias líneas de subvención a diversos elementos de la fiesta de las fallas. El caso paradigmático es el del Ayuntamiento de la Ciudad de Valencia, que concede subvenciones a la construcción del catafalco fallero, a la instalación de iluminación decorativa, a la contratación de bandas de música o de grupos de tabal y dolçaina, a la celebración de aniversarios de las comisiones y a la insolarización de sus sedes y locales sociales. Pero además, estas ayudas económicas directas a las comisiones de falla hay que tener en cuenta también todo el presupuesto que por parte de las instituciones se dedican a las fallas, a través de los diferentes servicios municipales implicados en la gestión de la fiesta o que dan cobertura a la celebración de la misma, como el caso de bomberos, policía, limpieza, transporte o jardines. Además, hay que señalar también la puesta en marcha de diferentes iniciativas formativas relacionadas con las fallas. Sistemas de formación y acreditación para los miembros de las asociaciones festeras, que regula el uso de material pirotécnico en los actos colectivos. O la creación en 2011 de un título de técnico superior de artista fallero y construcción de escenografías por parte del Ministerio de Cultura del Gobierno español, que ha desarrollado y aplicado la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. Y también desde el ámbito académico, desde el ámbito universitario, hay dos iniciativas que hay que destacar, que es por una parte el posgrado en fallas y creatividad, que ha puesto en marcha en 2016 la Universidad de Valencia para fomentar la formación de profesionales vinculados, de alguna manera, a la Fiesta de las Fallas, profesionales del turismo, del arte, de la gestión cultural, museos, artistas falleros o pedagogos, al cual se ha sumado, desde el curso pasado, 2017-2018, la Universitat Politècnica de València, con su propio posgrado de diseño en el Monumento Efímero y Tematizaciones, para fomentar la formación de profesionales de diversos ámbitos, artistas falleros, pero también artistas visuales, arquitectos, diseñadores, profesionales de la gestión cultural o educadores relacionados con la creación de la falla entendida como un proyecto de investigación, de innovación y de sostenibilidad.